Porque se viene la fiesta de las colectividades ya, el sábado nada más, y está todo en ebullición. ¿Cómo les va? Bienvenidas, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, veamos un poco lo que va a pasar sábado y domingo, a partir de qué hora y dónde. Bueno, el sábado vamos a comenzar a las 18 horas con una super apertura de banderas, con iluminación especial, y luego va a venir la parte protocolar, van a estar las autoridades municipales, las autoridades de la UNICEN, también nos va a visitar alguien de la Dirección Nacional de Plularismo e Interculturalidad de Nación, el señor Coatur, y alguna representación diplomática que estamos ya confirmando las visitas. Y bueno, va a ser algo muy especial para nosotros, porque el Intendente Municipal va a hacer un anuncio para colectividades. ¡Uy, caramba! Así que va a estar para estar presente, para escucharlo, porque para nosotros va a ser muy importante. Y además la Universidad del Centro también, junto con la Secretaría de Planeamiento del Ministerio del Interior, nos van a hacer un presente de unión de colectividades, también importante para nosotros. Bueno, sigue todo eso en el comienzo del sábado. En el comienzo protocolar. Y luego va a venir la gran apertura, con una danza especial de todas las colectividades, y sí comienza el espectáculo. Bien. Así que lindo. Y en el espectáculo, obviamente, todas las culturas, todas las colectividades. Tenemos 24 stands, que no es poca cosa. Algo de 4 o 5 van a ser culturales, y el resto cultural gastronómico. Correcto. Por suerte tenemos nuevas colectividades que han ingresado a la Unión, así que vamos en franco crecimiento, año a año. Estamos muy contentos por eso también. ¿Cuáles fueron las nuevas incorporaciones? Francia, Canadá, Paraguay, y me falta uno. No, está bien. Ucrania. Ucrania. Ucrania, muy bien. Sí. Así que bueno, estamos felices también por las incorporaciones. Tenemos una amplia variedad de comidas como todos los años. Les queremos contar que esto comienza el sábado a las 18 horas. Les pedimos que lleguen un ratito antes para si encuentran buena ubicación. La entrada cuesta 50 pesos. Los menores hasta 12 años no pagan. Y el día domingo tenemos la misma apertura para que todos los que no pueden ir el sábado o el domingo también tengan acceso a un muy buen espectáculo. a las 17 horas. Y bueno, la entrada cuesta lo mismo. Les pedimos también que estén un ratito antes de las 17. Y eso durará hasta 9 y media, 10 el domingo, porque todos tenemos que trabajar. Ah, el lunes sin duda. Sí, sí, claro. Los locutores también. También, también, también. Así que bueno, estamos ya con los últimos detalles. Vamos a tener toda una apertura diferente otros años. Tratamos de brindar al distrito para... Siempre hay algo. Tratando de innovar y sorprender. Sí. Yo creo que va a estar muy lindo. Es una fiesta para compartir en familia. Les pedimos a todos que vengan en familia. Por eso hacemos esta pequeña acotación de que los chicos no pagan hasta 12 años para que, bueno, sea un poquito más liviano para la familia y que puedan degustar. Tenemos cantina de bebidas. Pueden comer ahí en el lugar. Pueden comprar comida para llevarse a casa. Bien. Como todos los años. Con respecto a las actividades culturales, más allá de las colectividades de Tandil que tienen sus espectáculos culturales, viene gente de otros lugares también. Sí, sí, sí. Tenemos gente que viene de Buenos Aires, de Berizo, de Colonia Hinojo, de Azul, de La Barría, de Mar del Plata. Sí, van a estar el domingo. Qué bueno. Sí, siempre traemos todas estas cuestiones que son innovación, como decimos. En este año particularmente vienen de Berizo peruanos con una importante cantidad de gente, que son 32 personas, no es poco. Sí, claro. Movilizarlos, darles alojamiento. O sea, estamos trabajando para que sea una gran fiesta cada año. ¿Cuánto tiempo antes empiezan ustedes a prepararlo? Mucho tiempo antes. Terminamos con la Feria Gastronómica de Marzo y arrancamos con la organización de esta fiesta de septiembre del mes del inmigrante, ¿no? Con distintos actos. Es como más grande que la otra. Así que sí, demanda mucho tiempo y mucha organización. Muchas cartas, muchos pedidos, mucho llamado telefónico, bueno, porque hay que consensuar con otras ciudades, el transporte, que vengan las personas. Movilizamos mucha gente y esperamos mucha más. Centro Cultural Universitario. Sí, Goyen 662. Va a haber sorteos. Ah, bien, a ver. Dos importantes sorteos. Un viaje con estadía y media pensión a Carlos Paz y también va a haber alojamiento en cabañas de nuestra ciudad. Ah, bueno. Esa es la sorpresa que tenemos para el público con el numerito de la entrada nada más. Bien, bien, bien. Así que, bueno, a pasarla muy bien. Entonces, sábado y domingo, tradicional, fiesta de las colectividades, edición 28. Número 28, los esperamos a todos. 28 ediciones. El otro día te escuché que ya estabas cocinando. ¿Vos también, no? Este año tenemos stand cultural. Cultural, bien. Con algunas cositas nuevas. La presidenta está muy ocupada. No, más vale. Más vale. No, tenemos stand cultural y música en vivo. Bien, el chef, bien. Sí, bien. El chef, celeste, firme, preparando. Preparando todo. Como corresponde. Chicas, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos sábado y domingo ahí en la ciudad. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fiesta de las colectividades. Ya es tradicional en Tandil y Claro. Van 28 años. Este año es el número 28 de la fiesta de las colectividades en el Centro Cultural Universitario. El sábado a partir de las 18. El domingo a partir de las 17. era lo que es su Carmen. Gracias.